Justin Bieber me va a comer las penas Justin Bieber me va a comer las penas esta noche Justin Bieber cómeme las penas esta noche No te cortes, no te cortes, Justin cómeme las penas Muy buenas que ha tweetado el señor Os estaréis preguntando que coño estoy haciendo con mi vida Yo tampoco lo sé Creo que he decidido mandar mi carrera de youtuber profesional a la mierda Y es eso, me he decidido a jugar a este juego No sé, quería ver como es una cita con Justin Bieber y es lo que voy a hacer así que Vale, se supone que este juego va, bueno según la descripción Dice que puedo tener una cita con Justin Bieber Que puedo vestirle como yo quiera, tengo que hacerle la cena Y tengo que responder a preguntas Y si la respondo bien pues obviamente me querrá comer el soso O no sé Vamos a darle por favor, play A ver Eres un fan de Justin Bieber de verdad, si lo soy De corazón Start, vamos Madre mía que estoy haciendo con mi vida Hi there Justin is getting ready for the day Ah vale Que Justin se está haciendo, se está preparando para la gran cita conmigo esta noche Así que Tiene que vestirse bien Ah vale que tengo que responder Que fobia tiene Pues yo que sé, será claustrofóbico Esta canción me está poniendo los nervios en serio Que se muera ya Lo he adivinado Lo he adivinado Puedo peinarle como yo quiera Ah que lo puedo cortar el pelo esperate Lo puedo cortar el pelo en serio Lo voy a dejar calvo No puedo dejarle calvo Yo te quería dejar calvo Justin Justin Ay ay ponte guapo para mi Esta noche Esta noche Mi polla manda Que ya Te voy a dejar así En plan medio tonto Yo como continúo, como lo dejo aquí esto Que pasa Que pasa Que estoy haciendo mal Vale Color de pelo Morado Te vamos a pintar como una prostituta tailandesa Barata Ya está Perfecto Espérate Las prostitutas tailandesas creo que tienen esto así Oh dios mio Eres como un helado de crema Y frutos del bosque Vale Siguiente A ver Where was he born Yo que coño se cuando nació Mayo Oh dios Ese sonido me folla la mente Espérate Ah que le puedo echar govina Venga ya chaval Pero esto que es Osea Coge esto Empapa empapa Llenalo todo Ahora Que hago Que hago Que hago Estoy intentando Oh 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 si Te gusta Dios mio que gay Dios mio que gay Espérate Un poco mas Un poco mas Oh si En la cara Oh si Te gusta eh Oh si en los labios Te voy a echar un poco de gel Oh si Será mejor que te lubriques esos labios Porque esta noche Ya sabes lo que va a pasar Ya 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 En serio Parezco un pedofilo Del futuro A ver Estoy intentando Estoy intentando peinarle No puedo A ver más gel Parece fabuloso Si totalmente Osea Si Oh no Esta desnudo Esta desnudo Por favor Porque estas en calzoncillos Osea ni siquiera hemos empezado Ni siquiera te he hecho la cena Tio Jackets Pantalones Vamos a empezar por zapatos Estos mismos Que tengo que arrastrarlos En serio Que estoy haciendo con mi vida Que estoy haciendo con mi vida Ponte un folar Ponte un folar Oh estas divino Ya esta Que Dime por favor Que puedo Tener una cita con él así Ya esta No quiero más Si Si Ahora que tengo que hacer la cena Pero esto que coño es Donde me he metido Lo siento No tenía No tenía otros juegos que grabar La verdad es que si Pero yo que se Quería Quería hacer esto Yo que se No me peguéis Queredme Queredme Parezco un super saiyan Con este pelo Es como Te rajo con mi pelo Vamos a seguir Esta canción Me esta tocando la polla Por favor Para Para Me esta follando la mente Es como Se mete en mi tímpano El hombre mediano De 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 Tom Drew Down Manny Yo que se Drew mismo Soy el mayor fan Que tengo que hacer ahora Cortarle Es que es esto un melón En serio Si una fan me invita a cenar Y me hace frutas Para cenar Le digo GAY 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 Esto no se porque Pero me recuerda a una vagina Es como Oh dios Me siento como Un cortador de vaginas No quiero ser un cortador de vaginas No Peras Justin He preparado peras Esta noche Y para mi Total Jajajaja ¿Te gusta JASTIENN biver? Me esta chopando y eso significa que si FUUURA FUUUUURA FUUUUUUUUUUUUU que estoy haciendo con mi vida en serio que estoy haciendo con mi vida le estoy cortando peras le estoy cortando peras a Justin Bieber que es eso una bandarina no cortes una bandarina eso es el comentero joder que no vuelva la canción que no vuelva nooo wow 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 i love my Justin i really do le hago comida y le encanta mientras le respondo a preguntas estúpidas que solo ah Justin comeme el coño te echo una fruta espero que la disfrute que estoy haciendo con mi vida en serio que alguien me pare los pies yo que se hockey mismo seguro que le encanta a la mierda todo no era canadiense a los canadiense les encanta el que ahora se lo tengo que cocinar venga ya que pasa aquí que what tengo que mirar no me entero que te vale lo ha hecho solo que ah que tengo que hacer lo mismo esperate espero que era así después este después este no este esto es como el simón dice mierda ahora que tenía que echar dime que es esto porfavor nooo baby 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 uuuu te estoy haciendo remazado a mi baby who is dating him now quien le esta no era no era ah quien a quien esta teniendo una cita con el ahora mismo yo no soy yo pero si hijo de puta le esta mintiendo a la maquina dice que esta con selena oel pero esta conmigo esta viniendo a mi a mi casa a cenar para comerme el soso que hace raspberry Mcfagot cakes moviendote por mi habitación como si fuera tuya finish it vale oh dios ahora se lo tengo que batir no mate si oh si Justin te gusta que te lo bata así eh mmm te encanta oh Justin Justin un poco mas un poco mas oh si ah hacia el otro lado por favor batemelo 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 oh me encanta que me hagas esto Justin no pares Justin Justin finished debut single creo que baby no baby era su debut one time eso no ha escuchado nadie yo si yo si soy una foto y Justin Bieber la he escuchado 50.000 veces quienes son sus parientes Haxson and Patty Jeremy and Huffman Jeremy and Eriem Jeremy and Patty pues Jeremy 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 supongo que será un Jeremy así que Patty y Selma le estoy ya osea bon appetit finish it ah score ah que que van a poner puntuación ya estoy a ver que haces con Selena Gomez está con Selena Gomez eso vete vete deja esa guarra por ahí mirala que le pase en la boca dios mio que le pase en la boca nooo que he hecho con mi vida que he hecho con mi vida que he hecho con mi vida he destrozado una relación he destrozado una relación a Justin seguramente ni le guste yo osea Justin Justin no no dejes de Selena Gomez se le están partiendo los corazones creo que son demasiados creo que estas exagerando Selena Gomez por favor no exageres tanto no ha sido para tanto coño que Justin Bieber Selena estas bien pues yo me quedo con Selena sinceramente su su suscríbete y dale a like si quieres su su suscríbete y dale a like si quieres ni ni no ni no ni no ni